Si pudiera expresarte Cómo es de inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión Que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo, mi bien No soy feliz Es pasión Delirio De estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres También También Porque en ti se encierra Toda mi vida Toda mi vida Si no Porque tu eres hermoso También También Que me quieres ¿Y tú eres hermosa ?! también